Hola naturalitos, ¿cómo están? Espero que muy muy bien y bueno, les comparto mi ponchecito para mí sola. En esta olla tan bonita, les comparto. Es roja, tiene su tapadera y me la prestó mi vecina, que no tengo de este tamaño, no tengo. La verdad no tengo. Se me olvidó traerme a una de las casas de mis hijos. Y lo que quiero es algo calientito, calientito. Claro que sí le puse poquita azúcar. Ya saben que no puedo comer mucho azúcar, pero algo que le diera un poquito de saborcito. Y ahí está, le puse manzanitas, guayaba, canela, pasas, tamarindo, joconostlas, se llaman así joconostlas, ahí no me acuerdo. Y pues ahí está, miren mis loqueras, ahorita está calientito. Y no se vayan a burlar de mí, cucharones no tengo. Y con esto me lo voy a servir. Miren ahí, sale humito, se acaba, acaba de estar. Y esa manzana se ve así porque la mordí. Y ahorita me la voy a servir en mi tacita. Vamos a empezar a tomar algo calientito porque la garganta pues no, no se abre del todo. Todavía estoy muy afónica y, ¿qué creen que, que este, ya no me siento tan mal? Déjenme pasar esto para acá. Para, va a ser el ponchecito acá. No me siento ya tan mal, pero, este, la garganta es la que no abre. Todavía estoy muy afónica. No sé por qué, no se burlen de mí, no tengo cucharones. Yo la verdad que sí contaba con todos esos accesorios de cocina. Pero cuando yo ya me quedé a vivir sola, pues eran muchas, pues muchos accesorios de cocina. Y yo dije, ay no, yo ya no pago. ¿Para qué quiero tanta cosa? A ver, déjenme las pruebo, la pruebo. Ay, qué rico. Ay, sí le falta azúcar, pero pues ni modo. Se escuchó mi tripilla. Y pues así, siento que algo le faltó y ha de ser más azúcar. Pero está rica, vean mi taza. Y pues así, naturalitos. Así mis días aquí en casa, reposando. Y pues, este, pues aquí andamos.